Fórmula de la fuerza gravitatoria Menos g por la masa, por la masa, partido la distancia al cuadrado Luego está la intensidad del campo gravitatorio El campo gravitatorio, ¿qué es? Supuesta una masa de un kilo Entonces son magnitudes vectoriales La magnitud del campo gravitatorio es esa Que en la Tierra de toda la vida la hemos llamado a g Si tú coges la masa de la Tierra, el radio de la Tierra te da g Luego está la energía del campo gravitatorio Que es esto Lo divido entre R, ya está Esta es la distancia Y el potencial del campo gravitatorio es este Está ahí bien, ¿no? Bien Tercera ley de Kepler ¿Cómo es? La tercera ley de Kepler Al cuadrado partido la distancia al cubo Es una constante Y además esa constante cuánto valía Que se podía sacar Pero, ¿esa es la constante de... La constante, la constante ¿Pero que no es constante? ¿Qué constante no es... O sea que... ¿Cómo que no es constante? Digo... ¿Entonces depende del medio? No, depende de la masa del objeto Alrededor del Sol Todos los cuerpos cumplen esto Si ya te vas a otra estrella Pues ya la masa es distinta De la estrella Entonces en otro planeta En otro sistema Estelar será distinto La Tierra es así En el sistema solar es así Y solo cambiando esto Pues ya para los otros sistemas solares Cuando los vayas encontrando Cuando tú los vayas encontrando Tú ya vas a hacer las cuentas Y me las mandas ¿A qué te vas a dedicar? Hay muchas cosas Es que la física es muy grande Velocidad en órbita ¿Cómo se calcula la velocidad en órbita? ¿Cómo era eso? La velocidad en órbita Tiene que igual a... Fuerza centrípeta Que era masa por velocidad lineal cuadrada O partido radio A la fuerza gravitatoria Y quedaba La M se simplifica Y queda velocidad cuadrada Igual a G por M partido R Venga Más cositas Velocidad de escape ¿Qué era eso? La energía mecánica La energía mecánica O sea Tú tienes energía cinética inicial En la superficie de la Tierra Y energía potencial inicial En la superficie Eso tiene que ser La energía cinética final Más la energía potencial final Es cero En el infinito La energía es cero Además Tú quieres Darle un Chijetazo Se vaya para arriba Y que se quede quieto En el espacio allí Lejos de la Tierra Sin ninguna influencia gravitatoria De la Tierra Entonces la energía cinética inicial Sería un medio de la masa Del objeto Por la velocidad al cuadrado Y la energía potencial gravitatoria Hemos visto que era G por M Por M partido R ¿No? Pues esto tiene que ser cero Porque al final no tiene Energía cinética Y energía potencial Con respecto a la Tierra No tiene Porque está Pero lejos ¿Qué me estás contando? O sea que queda Que la velocidad Es la raíz De 2 por G por M Partido R Muy bien Fíjate que es Raíz de 2 por la velocidad orbital Ja 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 Y la energía que tiene un cuerpo Allá arriba del todo ¿Cuál es? Pues tiene por un lado La energía potencial gravitatoria Que ya hemos visto que es esto Y la energía cinética Que es un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Entonces para calcular La energía allá arriba Solo tienes que hacer esa cuenta Que la podemos hacer ¿No? Porque como hemos sacado Que la velocidad Arriba del todo E G por M partido R Podemos aquí poner G por M partido R ¿Sí o no? Y ahora Menos 1 más un medio Es menos un medio O sea que queda Menos G por M por M Partido 2R ¡Hala! Ya he tenido las fórmulas ¡Hala! ¡Hala!